Ana Laura, hija. Ay, qué bueno que llegaste, mi vida. Lamento desilusionarte, abuela. No soy Ana Laura. Como no sabía que la casa estaba vigilada, tenía que entrar de algún modo, ¿no crees? Me extrañaste. ¿A quién quieres más de las tres? ¿A dónde está su honor? Te pregunté, ¿a quién quieres más con ti? ¡Dáme! El que cayó, Tonja. Ay, hija, hija. Necesitas ayuda, ¿dónde has estado? Lo sabrías si me hubieras buscado por cielo, mar y tierra como hiciste, mi hermanita. Pero no. ¿Para qué? Si yo soy el patito feo de esta familia, a la que nadie quiere. No hablas así, hija. Estás mal, estás enferma. Sí, 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 ¡estoy loca! ¡Y tú tienes la maldita culpa! Porque tú no me quisiste como yo lo necesitaba. Porque solamente te dedicaste a buscar a Ana Lucía, a cuidar a Ana Laura. ¿Y a mí? ¿Por qué a mí no me veías, eh? ¿Por qué a mí no me veías? Sí, yo era la que más amor necesitaba. Necesitaba mucho más amor que ellas dos y nunca te importó. Abuela. ¿Sabes por qué yo necesito más amor? ¿Sabes por qué? Escucha, escucha. Porque yo fui la culpable del accidente donde se murieron mis papás. Yo fui la culpable. No, hija, no. No, tú no te has de culpable. Yo fui, yo moví el volante del coche. Por eso todos ellos se murieron. No, no, nena, no. Tú no tienes la culpa de nada. El coche estaba... Estaba sin control. Por mi culpa, abuela. Por mi culpa. Ay, pero... Pero hoy, abuela... Vengo a terminar... ...con lo que yo empecé... Ese día. ¿Por qué ahí... ...también se deberían de haber muerto? Tu querida Ana Laura y tu perdida Ana Lucía. Porque yo debía haber sido la única que sobreviviera ese maldito accidente. ¡Para ser la única! ¡Venga! Les vayas a hacer daño a Ana, les digas, no les hagas daño a tus hermanas. No, no. Ay, mi hija. Me sentó muy mal. Me voy a tener la vida. No, hay el infarto. No, hay un infarto. No, un infarto. No, no. A ver, no. Ay, ay, ay. Ay, son estas. Son estas. ¿Sí? Por favor. Por favor. ¡Pues no! Porque si tú me hubieras querido, entonces nada de esto estaría pasando. Ay, hijita, yo te he adorado. Te he querido mucho, siempre hija. Igual que a tus hermanos. Por favor, dame. Me dice nada más. Te las voy a dar porque nada de lo que dices es cierto. Todo eso, ¿qué crees? Ya no importa. Ahora sí, ya. Nada importa. No, ¿qué vas a hacer? Mira. Te voy a enterar para que te quedes tranquila. Estás muy alterada. Ay, Amor, la descansa. Me gustaría mucho que descanses para siempre. Tidia, no. No te vas. Tidia. 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 Tidia.